Hola, Presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados. Efectivamente, lo que se está presentando hoy es una nueva ley de entrega a recepción, es una ley amplia que cubre a todos los poderes, a todos los entes del Estado. Efectivamente, es una ley que se ha ido, es un dictamen de esta nueva ley que se ha ido revisando y se ha ido confrontando, como siempre lo he dicho, si bien nosotros legislamos, quienes aplican fundamentalmente la ley son los otros entes, es decir, el Ejecutivo, el Poder Judicial, los ayuntamientos, este propio Congreso, órganos autónomos, y pues no legislamos en solitario, necesitamos finalmente cruzar información con los que mañana van a ejecutar la ley. La bancada de Acción Nacional lamenta no poder acompañar en esta ocasión al diputado Roberto Herales en su iniciativa, porque dentro de las comisiones también está una iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo a finales de mayo de este mismo año. Iniciativa que no fue tomada en cuenta en el dictamen. Entiendo que sí se habló de ella en comisiones, pero en el dictamen no viene en ningún momento señalada, es decir, para efectos prácticos y legales, no fue tomada en cuenta en el dictamen. Y son dos iniciativas que hablan de lo mismo, pero cuyos alcances son diferentes. ¿Por qué? Porque la iniciativa que presentó el Ejecutivo es una reforma a la actual ley. Y la iniciativa que hoy llega aquí como dictamen es una nueva ley, desde luego que una nueva ley será, en términos generales, más amplia, que las reformas a una ley. Pero nosotros creemos y consideramos necesario que se tomen en cuenta las aportaciones que se hacen en la iniciativa de reforma de la actual ley. También hemos ido encontrando varios artículos que nos generan dudas y que podrían incluso tener un vicio de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el debate se centró fundamentalmente en que se está, pareciera que el proceso de entrega-recepción, que es un proceso administrativo al interior de las dependencias, este Congreso la semana pasada concluyó el proceso de entrega-recepción en cuanto a la transferencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Pero es eso, es nada más un procedimiento donde servidores públicos se entregan a servidores públicos que reciben. Después establece la ley una serie de tiempo para que se puedan hacer observaciones sobre lo que se entregó, sobre lo que se recibió. Y posteriormente, de ese acto de entrega-recepción, puede emanar efectivamente algún tipo de auditoría, si los números no cuadran, si lo que se puso sobre el papel no existe, si está mal, podría desencadenarse o iniciarse un proceso de auditoría, si es cierto. Pero no concurre al mismo tiempo. Es decir, no al momento que se está entregando y se está recibiendo, se estaría generando en ese mismo momento un procedimiento de auditoría. Ese, digamos, es el gran centro del debate y de criterios encontrados que hemos tenido con este dictamen que hoy se está presentando. Yo hasta aquí sería mi intervención, recalcando que en el caso de Acción Nacional votará en contra en lo general. Y aparte, ya en lo particular, señalaremos una serie de cuando menos 30 artículos que a nuestro juicio deben de ser apartados del dictamen y deben ser regresados a la comisión que dictaminó para que se puedan tomar en cuenta, modificarlos, y también que se pueda incluir lo que es viable de la iniciativa que se quedó ahí en comisiones, que es la del Ejecutivo que se presentó. Es lo que quería comunicarles a esta Asamblea. Muchas gracias, Presidenta, por darme el uso de la voz.